I'm my best friend and we've got some things to do That's the way it is That's the way it goes Hola, hola, ¿cómo están? Con Mario Quimpe, soy Fernando Palomo y está todo preparado para arrancar Ellos preparados, nosotros preparados ¡Que arranque! Hoy en nuestra pantalla, en vivo, se viene el Seattle Sounders ¡Y Guadalajara! Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos Esperemos a ver que cambie un poquito ¿Quién se anima más? Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara Lo que vemos es algo muy parecido a lo que ya se ha visto También del contrario También ellos presentan un 4-5-1 Grandes ambientes del fútbol en los Estados Unidos Mario, te hago la encuesta ¿El mejor? Seattle Sounders ¿Te parece? Seattle, sí, la verdad que es uno de los mejores ambientes, claro Sí, ahora que lo pienso, es difícil que lo superen Hacía mucho tiempo no veíamos al señor Lassenlager Roth, el central de este partido Disciplinado, terco, testarudo, árbitro Arranca el partido, vamos allá Venga muchachos, a demostrar lo que es el fútbol Se acerca zona de ataque Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Pineda Nicolodeiro Esa pelota que se va, lateral Entra el jugador y quizá tenga una Y ahí abre el pelotazo al frente Román Torres Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estreguitas Pérez Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás Rodolfo Pizarro Nicolodeiro Pineda La pelota que abandona y saque de manos Jair Pereira Sánchez Jesús Sánchez Se acerca y crea peligro Clint Dempsey Le pega la pelota Vaya oportunidad que se acaba de perder Baja la pelota de cabeza Le va a pegar Es una tapada espectacular Es una tapada espectacular Mandaron el balón lejos Lo están regalando No saben qué hacer con la presión ¡Epa! ¡Viene el pega! ¡Gol! 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 El partido que recibe su primer gol Estamos uno a cero Pérez Rodolfo Pizarro Pérez ¡Fuerte por abajo! Fácil recuperación del balón Se van acercando Vino una oportunidad clara Bien señalado el fuera de juego Rodolfo Pizarro Rodolfo Pizarro Jesús Sánchez Lleva la pelota a zona de peligro Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón ¡Va la pelota a alguien! Parece que va a llegar Ahí levanta el balón Alejandro del área Con la más avanzada Moderna tecnología Acá le mostramos esto Que se llama Replay Fernando Esto es Para aplaudirlo Qué fuerza le imprimió esa pelota Y la puso bien Abajo y a la derecha El arquero Corner cruzado Que llega justo Había bandera levantada Del otro lado de la cancha El árbitro asistente Está marcando Que ahí falta Torres Entre zona de peligro Torres Entre zona de peligro Llega cortando bien y recupera. Y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Oh, sugeristo! Y la pelota que sale disparada. Flynn Dempsey. ¡Buen balón en el segundo palo! Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo. Rodolfo Pizarro. ¡Niccolo Deiro! Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Y ahí va el pase atrás! Se viene un córner para buscar ampliar el marcador en la pizarra. ¡Buen balón! El córner que llega al área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Pérez. Jesús Sánchez. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Aquí puede haber una oportunidad. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. ¡Es buena esa pelota! ¡Buen balón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espectacular! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo Ha hecho el gol y el equipo va ganando El árbitro pone en orden su reloj, ¡nos vamos con el segundo tiempo! Yo ya perdí la cuenta, ¿cuántos pases buenos ha dado? ¡Suscríbete al canal! Lleva la pelota a zona de peligro Le faltó muchísimo para hacer daño Atentos que lo están ahogando con la presión ¡Suscríbete al canal! 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 No sé Marito, pero de técnico Hacés cosas para proteger a los jugadores Y una de esas es no sacar a uno que ha jugado mal Sí, normalmente el entrenador Tiene que ser inteligente para no meter preso A un solo jugador Y con esto el marcador está Dos goles a cero Entra en zona de peligro Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Finn Dempsey Y le pega Este portero que lo hace ver todo fácil Pineda Isaac Grisuela Transporta la pelota Zona de ataque Muy en centro Pereira Quizá por acá encuentre la oportunidad Flynn Dempsey Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Se acerca y crea peligro Flynn Dempsey Pérez Sandoval Muy buena Entra el jugador Y quizá tenga una Aquí tiene apoyo Lo tiene Le puede pegar Por ahora se imponen los de atrás Se van acercando Se van acercando Viene una oportunidad Clara Se ha jugado mucho En la entrada Al balón Sale disparado Pineda Le quedan 20 minutos Al partido Ahora que tiene la pelota A ver que puede conseguir con ella Aquí puede haber una oportunidad Buena pelota Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Si lo clavaba Era una ovación Yo creo que la intención fue buena Fernando Lástima que esa pelota No quiso entrar Se viene un jugador de refresco A la cancha Marshall Marshall Epa Este es buena Se queda con el balón De nuevo En su propia área El juego que se abre Para encontrar espacio Por adentro Sigue ganando Terreno con la pelota Jesús Sánchez Lleva la pelota A zona de peligro Ha perdido la pelota Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Nicolodeiro Se acerca A zona de ataque Ahí va corriendo Por la banda ¡Victo! La pelota Que se escapa Y se viene El tiro De Kina Y está todo listo Para que se realice El cambio El córner Que llega al área Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Otro tiro De esquina más Se va a realizar Un cambio Va la pelota ¡Marshall! Rechaza bien Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Qué brillante Banda sonora La que le ponen Los hinchas A este partido Es increíble Ver a este público Tan dado A su equipo Román Torres Entra en zona De peligro Muy buen Balón A la espalda De la defensa Se están prestando La pelota Nada más Y ahí llegan Para ayudar Acá queda en evidencia El fuera de juego Mario Claro Se ve el abanderado Que levanta la bandera Por eso digo Que hay evidencia De fuera de juego La jugada Es muy cerrada Es muy cerrada Muy complicada Pero Bueno Si está adelantado Está adelantado Creemos Pineda Oscar Alaniz Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Todos en el área Todos a buscar Los que deje Este tiro de esquina Ya subió El arquero Tsunami de oportunidades En el área Oscar Alaniz Es ahora Que se venga El centro Pero no cualquier cosa Un centro decente Al menos El árbitro Dice San Se acabó El encuentro Tenía carácter De amistoso Pero los jugadores Se han empleado A fondo Mario Aunque sea amistoso Siempre hay que ganar Para levantar la moral Y trabajar mejor De esos partidos Que quedan Para que un jugador Enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Le va a pegar Es una tapada espectacular Mandaron el balón Lejos Lo están regalando No saben qué Empire Viene Le pega Calló bien El centro El área Pero está marcado Tiro de esquina Desde ahí Le va a pegar Se acerca Zona de ataque Hermosa asistencia Y peligro El córner Que llega al área Se abre espacio Y puede ser Buena oportunidad Va la pelota Desde el Morsa Rechaza bien Subtitulado por Jnkoil